El fiscal general del estado de Zacatecas, Francisco Murillo, informó a la opinión pública que se detuvo al supuesto asesino de Nayeli Noemí, joven de 22 años que fue ejecutada en la escuela de derecho el pasado 10 de abril. La tarde del pasado martes 25 de junio, derivado de las labores de investigación del personal policial de la Fiscalía General, se logró la detención de un masculino al que tienen ustedes a la vista, quien a la inspección de persona cuenta con las características físicas del agresor de Nayeli en cuanto a su constitución corporal. Así como vestimenta, de acuerdo a uno de los videos de vigilancia que se recuperaron como dato de investigación en la carpeta y que fue de conocimiento público. La persona detenida el día de ayer miércoles 26 de junio fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro agravado, hechos sucedidos en el municipio de Guadalupe el 14 de abril del 2018. Homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por hechos sucedidos el 26 de diciembre del 2017 en esta ciudad capital. Así también le fue revocada la suspensión condicional del proceso que se le había concedido en una carpeta de investigación por el delito de narcomenudeo. Finalmente, el día de hoy, hace unos minutos, se obtuvo orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio cometido en perjuicio de Nayeli Noemí como autor material directo, quedando el imputado recluido en prisión preventiva para enfrentar los diversos procesos que se integran en su contra. El fiscal del estado resaltó que desde el pasado 4 de mayo se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Oscar Alejandro por el delito diverso. Él podría estar relacionado con ese homicidio en calidad de autor intelectual. En fecha 4 de mayo del año en curso, se cumplimentó orden de aprehensión en contra de Oscar Alejandro por el delito diverso, persona que por datos que obran en la carpeta de investigación puede estar relacionado con el feminicidio en comento, en calidad de autor intelectual. Esto quiere decir los que determinan intencionalmente a otro a cometer un delito. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.